We have seen throughout Britain and around the world, an overwhelming expression of sadness of Diana's death. Los mayores escándalos de la corona y su majestad. Este era su mayor secreto. Por última vez, la reina Isabel hizo que el mundo entero contuviera la respiración cuando se anunció que estaba delicada de salud. Ahora, la reina nos ha dejado para siempre, pero su historia y la historia de la corona prevalecerá en su nombre, quizá como símbolo de buena voluntad, o como estandarte de las peores decisiones que se han tomado en nombre de la corona. Hoy en Grandes Semblanzas, traemos un episodio especial con un recuento sobre el reinado de Isabel II y todos los escándalos reales que se vivieron durante este periodo. Sin más dilación, comenzamos. Pocah habría dejado más a la monarca que dejar de colmar los titulares en la invocación de su famoso Agnus Horribilis. Aquel 1992 en el que se le juntaron los fracasos matrimoniales de tres de sus hijos, con sus respectivos escándalos. Además de la destrucción del Palacio de Windsor, no es un año que recordaré con dilatado placer, dijo entonces la reina, mientras celebraba un jubileo de Rubí por alcanzar los 40 años de mandato. Acusaciones de discriminación de todo tipo, infidelidades, excesos, intimidades, divorcios, y mucho más cosas son las que Isabel II ha tenido que hacer frente en las numerosas polémicas durante su mandato, con todo lo que ello conlleva en un mandato tan estricto como lo es la realeza. Para deleite del público, muchos de estos escándalos han vuelto a ver la luz gracias a la serie dramática The Crown. Aunque los últimos y más fuertes golpes a la corona fueron sin duda la muerte de Felipe de Edimburgo, a los 99 años, quien por cierto, tampoco se libra de esta lista, y la muerte de la mismísima reina, a los 96 años. En 2019, el duque de Edimburgo se había envuelto en un apartoso accidente de tráfico que casi termina con la vida de varias personas. El todoterreno y el vehículo en el que viajaban otras dos mujeres con un bebé colisionaron, y aunque no hubo grandes daños ni se depuraron responsabilidades, la opinión pública se delitó criticando el hecho en el que el monarca siguiera conduciendo un todoterreno a los 97 años de edad. Tras esto, Felipe entregó su carnet poco después, dueño de un sentido del humor que muchas veces cruzaba la línea. Para la historia también quedan numerosos comentarios cancelables hoy en día, como lo fueron, Si os quedáis en China, mucho más se os acabarán rascando los ojos. Así como algún otro rumor de infidelidad que jamás llegó a confirmarse. Pero, como descubriremos más adelante, la infidelidad parece ser la moneda de pago preferida de la realeza. Si existiera un campeonato de comentarios inapropiados en la realeza, sin duda quien se llevaría el premio sería la disputa entre Meghan Markle y la princesa Anna. Desde que llegó a la realeza, las polémicas y desafíos al protocolo por su parte han estado a la orden del día. Una supuesta pésima y poco diplomática relación de Kate Migleton. Problemas con su hermanastra y su padre. Enfrentamientos con los tabloides británicos. La reforma con dinero público de Frockmock-Kordach, donde finalmente se mudaron. Meghan Markle ha sido Diana constante de ataques, y se la acusa de haber llevado al matrimonio a abandonar la familia real. El escándalo mayor vino durante la entrevista que concedieron a Oprah, donde reveló que ella no quería seguir viviendo, y que en la familia real estaban preocupados por, atentos, ¿Cómo de oscura sería la piel de mi hijo Archie? Parece que el comentario pudo venir de la princesa Anna, y se cree que de haber tenido un tono más oscuro en su té, se lo habrían rechazado en la familia. Antes de ser uno de los solteros más deseados del mundo, el príncipe Harry ya ostentaba el título de nieto problemático. De hecho, en su juventud fue auténtico dolor de cabeza para su abuela, su majestad, y las nadas que se encargaban de su cuidado. De hecho, tuvo problemas tan graves que pasó un día de rehabilitación, en calidad de visitante, tras salir a la luz sus fiestas con exceso de alcohol y la hierba que da risa. De Son publicó unas imágenes del príncipe desnudo en Las Vegas. Sin embargo, fue su foto disfrazado portando una esvástica a la que dio la vuelta al mundo. Él pidió perdón, y ha hablado numerosas veces de la presión que vivió tras la muerte de su madre. Un suceso traumático que lo llevó a ser un joven rebelde. Un largo camino al que ahora se asuma la mala situación que atraviesa la relación con su hermano. Lady Di y la caja de Pandora El 31 de agosto de 1997, la muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico dejó en choca al mundo entero. La tragedia selló por siempre un matrimonio infeliz transformado en un divorcio polémico. En una entrevista en la BBC en 1995, Diana sacó a relucir todo el sufrimiento acumulado y confesiones como la de sus infidelidades. Declaraciones tan impactantes como el acuoso que sufría por parte de la prensa, la forma en la que Carlos se le pidió el divorcio, las infidelidades de su marido y las suyas propias, sus problemas con la bulimia o su propia infidelidad con su instructor de montar caballo, James Hewitt, a quien se le llegó a atribuir la paternidad de Harry. Una entrevista polémica como no se ha visto en otra en la historia. Podemos asegurar que aquel día la rey Isabel se puso tan verde de furia que perdió años de vida. El mundo entero fue testigo de un romance candente, no tan secreto convertido en escándalo. En una conversación filtrada entre la actual duquesa de Cornwalls y el heredero del trono, donde él afirmó que deseaba ser el Tampas de Camila, cuando estaba casado con Lady Diana. Un comentario cuando menos bochornoso. Fue solo la anécdota de una infidelidad que habría surgido a los 5 años de su boda, y de la que Diana llegó a afirmar. Éramos tres en ese matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Si existe alguien a que se le queden cortos los escándalos amorosos, ese es el príncipe Andrés. Solo imagina usted el semejante quebradero de cabeza al que se enfrentó la reina Isabel II, cuando el nombre de su hijo Andrés apareció junto al del acusado de los espantosos crímenes de Jeffrey Epstein. Virginia Roberts defiende que fue obligada a mantener relaciones con el duque de York, cuando ella no era precisamente una mujer hecha y derecha, bajo la coacción de Epstein. Según Roberts, Andrés visitaba la casa del magnate con frecuencia para complacer su hambre por comer carne. Si sabes a lo que nos referimos. El palacio de Buckingham se apresuró a desmentir las acusaciones, pero cuando se demostró su culpabilidad, la corona no tuvo más opción que retirar al duque de los actos oficiales poco a poco. La enorme fortuna privada de la reina Isabel II. Entre las extrañas posesiones de la reina se incluían minas de oro, huevo Fabergé y una cantidad inabarcable de tierras. Como cabeza de la corona y máxima regente, la reina también contaba con palacios y castillos como el de Balmoral, sitio donde falleció. La reina siempre fue muy reacia a hacer público su patrimonio, una fortuna privada que superaría los 400 millones de euros según las estimaciones, y que se dispararía hasta los 14.300 millones si englobamos todo el patrimonio real. Desde 1993, Isabel II quiso sentar precedente en la realeza y pagar impuestos, como una forma de disipar las críticas sobre su patrimonio. Por eso los británicos se llevaron las manos a la cabeza cuando, en los papeles del paraíso, aparecieron inversiones millonarias a través de unos de los educados de la reina en fondos offshore de las islas Caimán y Bermudas, que más tarde no aparecían reflejados en las cuentas anuales. ¿Quién lo hubiese imaginado? Hasta la reina era corrupta y culpable de lavados de activos. Ascenso y caída de Sarah Ferguson La estancia de la madre de las princesas Eugenia y Beatriz en la familia real tampoco fue un camino de rosas. Se casó con el príncipe Andrés en 1986, pero a los pocos años comenzó su distanciamiento. Anunciaron su separación en 1992. Poco después, se hacían públicas unas imágenes en las que un empresario americano aparecía chupando los pies de Fergie en la playa. Como viene siendo costumbre, la prensa no se la puso fácil. Su físico fue objeto de comentarios, cambiando el título de duquesa de York por el de Duchess of Park. La cosa no mejoró cuando se reveló que ella aceptó un soborno a cambio de información sobre su marido. A pesar de todo, a día de hoy ambos mantienen una relación estrella. Para muchos desconocida, la única hija de la reina Isabel II es una mujer de carácter, disciplinada y muy implicada con las causas benéficas. Amazona profesional, llegó a competir en las Olimpiadas, una faceta de su vida que marcó su admirado vestuario. Esta rectitud hizo que se mantuviera impasible cuando se protagonizó un intento de secuestro en 1974. Negándose a salir de su limusina a pesar de que el atacante había disparado a su guardaespaldas y a su chofer. La princesa Anna demostró un nivel de gallartía como no se ha visto en el ojo público nunca. Su vida sentimental dio a pie a distintos rumores, cada uno más polémico que el anterior. Casada con el capitán del ejército, Mark Anthony Phillips, padre de sus dos hijos. En 1992 se divorció de él para casarse a los pocos meses con Timothy James Lawrence, también oficial de la Marina y asistente de la reina. Tanto a Anna como a Phillips se les acudicaron romances extramatrimoniales. Se dice que ella mantuvo un romance igualmente con sus guardaespaldas y él más tarde vendió la historia a la prensa. Además, la princesa Anna es la primera royal británica con antecedentes penales ya que se declaró culpable cuando su perro Dottie, un bull trailer, mordió a dos niños. Ya saben, estas cosas pasan hasta en las mejores familias. ¿Qué opinas de todos estos escándalos y polémicas reales? ¿Cuál fue el escándalo que más te llamó la atención? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y ayúdanos a investigar más sobre el pasado de la realeza. Por nuestra parte nos despedimos y nos veremos en una próxima oportunidad aquí en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!